Bueno, hola a todos. Yo soy la doctora Silvia Tenenbaum, soy neuróloga infantil del Hospital Garrahan y el tema de mi charla será sobre esclerosis múltiple en pacientes pediátricos desde el diagnóstico al tratamiento. Copiando al profesor Giovannoni, me parece que hablar de una comunidad especial de pacientes con necesidades únicas como son los niños es también un buen título. Voy a hablar de tratamiento, por lo tanto estos son mis conflictos de interés. En pacientes pediátricos los eventos inflamatorios desmielinizantes pueden tener diferentes fenotipos de presentación. El cuadro con un compromiso diseminado del sistema nervioso central con encefalopatía es el típico fenotipo del ADN, pero también puede tener una distribución más focalizada como negritis óptica, mielitis, un síndrome de área postrema, tronco encefálico o un síndrome cerebral aislado. Y algunos de estos síndromes pueden estar en combinación, una distribución polifocal sin encefalopatía y esto ser simplemente el fenotipo de presentación clínica. Dependiendo del tiempo en que sigamos a los pacientes, veremos si la evolución es monofásica o tienden a la repetición de recaídas o a la progresión en las neuroimágenes y por lo tanto puede tratarse simplemente de un cuadro monofásico y retener el diagnóstico de ADEM, pero también puede mostrar recaídas y responder a diferentes diagnósticos clínicos. Si son las formas de ADEM, ADEM será la forma polifásica de ADEM o la seguida de neumitis óptica, pero puede tratar de hacer una esclerosis múltiple el espectro de neuromielitis óptica o el espectro de síndromes asociados a anticuerpos antimob. Esclerosis múltiple en pediatría, aclararle digamos que seguimos los mismos criterios diagnósticos que esencialmente son en neuroimágenes aplicados para los pacientes adultos y son los de la última revisión publicada en 2017, que probablemente se actualice. De acuerdo a estos criterios tenemos que demostrar diseminación en espacio como los pacientes adultos con al menos una lesión en al menos dos, cuatro de dos de los cuatro áreas de distribución más típica, periventricular, yuxta cortical, infratentorial o médula espinal. Y demostrar diseminación en tiempo si con dos resonancias consecutivas vemos la progresión de la carga lesional en T2 o demostramos la coexistencia de lesiones que captan gadolinio y lesiones que no captan en la primer neuroimagen. En pacientes pediátricos siempre hemos realizado punción lumbar, fundamentalmente porque tenemos una larga lista de diagnósticos diferenciales que deben ser descartados en los niños y por lo tanto siempre hemos solicitado la búsqueda de bandas oligoclonales por técnicas de ISO electrofocusing y celebramos que digamos que este criterio haya sido incorporado a los criterios de neuroimágenes para reemplazar la diseminación en tiempo y no requerir por lo tanto una recaída del paciente o la progresión radiológica. Estos criterios que están digamos aplicados y demostrados de que sirven, de que son fáciles de implementar en pacientes pediátricos, debieran aplicarse con precaución en los niños menores de 12 años y no debieran aplicarse si el primer evento es el de una encefalopatía con déficit multifocal, es decir el fenotipo de ADEM. Para el caso del espectro de cuadros asociados a anticuerpos anti-MO, que es la glicoproteína oligodendrocítica de la mielina, es un grupo de anormalidades clínicas y de neuroimágenes que quizás sea el mayor confuso diagnóstico para esclerosis múltiple en los niños. Casi el 60% de los pacientes es una entidad a recaídas clínicas y puede confundirse claramente porque cumpliría estrictamente los criterios diagnósticos de McDonald, pero tomando el último punto que siempre se debe descartar, un diagnóstico alternativo que explique mejor el cuadro, MOGAD probablemente explique mucho de los cuadros pediátricos que cursan con recaídas clínicas y en neuroimágenes. Hay un panel internacional que actualmente al que pertenezco estamos intentando definir los criterios diagnósticos, pero en general deben considerarse que primero el paciente debe demostrar que tiene al menos uno de los síndromes clínicos característicos, que son neuritis óptica unio bilateral, generalmente es bilateral como papilitis, mielitis ADEM, un cuadro de encefalitis cortical con convulsiones como clínica predominante, síndrome neuróricos polifocales o de tronco. Segundo, tener un título positivo de IgG anti-MO en suero, utilizando el mejor método de detección que es el Life Cell Based Essence. Y tercero, descartar diagnósticos alternativos. Las neuroimágenes son bastante orientadoras del espectro de patología asociada a anticuerpos anti-MOG con una importante inflamación de nervios ópticos, con papilitis, lesiones grandes, biemisféricas generalmente en cerebro que captan gadolinio en forma nodular o parcheada y las lesiones en médula espinal que suelen ser multifocales y algunas de ellas longitudinales. Si estamos seguros del diagnóstico, ¿por qué no empezar tratamiento? Hay varios desafíos en el momento de decidir un tratamiento crónico inmunomodulador o inmunosupresor en un paciente pediátrico. Primero porque estamos tratando una población que incluye niños y adolescentes, con peso y superficies corporales que cambian constantemente. Con un sistema inmunológico en desarrollo, con una alta frecuencia de recalidas clínicas, alta o mayor comparada con la población de pacientes adultos con esclerosis múltiple, que además tiene mayor acumulación de actividad inflamatoria en las resonancias, sobre todo en los dos primeros años de evolución de la enfermedad, que de acuerdo a los trabajos de María Pia Amato, tiene un impacto neurocognitivo temprano y progresivo. Y que hasta no hace mucho, teníamos escasa información sobre eficacia y seguridad de los inmunomoduladores o inmunosupresores a través de ensayos clínicos controlados. Fue cambiando nuestra perspectiva de cómo tratar esta población pediátrica con múltiple. Inicialmente solo disponíamos de interferon y acetato de glatiramer, pero también era difícil conseguir esas autorizaciones. Por lo tanto, en 2012, sin haber estudios clínicos controlados con estas inmunomoduladores autoinyectables, tuvimos que publicar un consenso desde el grupo internacional donde paciente con enfermedad confirmada debiera ser el inicio de este tratamiento con por lo menos estas moléculas que tenían experiencia clínica a partir de la experiencia de expertos y de algunos grupos de estudio. Al año siguiente, el International Pediatric Summit es porque reunió a EMA y a Food and Drug en una reunión en Washington para hablar sobre el diseño o el inicio de pensar en diseños de ensayos clínicos en población pediátrica. Y finalmente, en el 2019, publicamos las oportunidades, los desafíos y las recomendaciones del Grupo Internacional de Múltiple de cómo debieran ser los ensayos clínicos con drogas modificadoras de enfermedad en niños. Bueno, finalmente, estos son los estudios que algunos ya finalizados, otros que están en curso. Natali Sumave, un estudio sobre farmacoquinética y biodisponibilidad, que aún no está publicado. Dimetilfumarato realizó dos ensayos clínicos, los dos han sido terminados y están publicados. Fingolimó terminó el Paradigms, del cual ahora vamos a hablar de los resultados. También terminó Terifrunomida, el Terikits, que fue el único estudio contra placebo, ha terminado y también está publicado. Y al Entuzumab, Lemkits, había comenzado a reclutar pacientes, aún no sabemos cómo está el ritmo de admisión de pacientes y los resultados que tienen hasta ahora. Y al Entuzumab, hay un diseño de un estudio también abierto para determinar el fármaco quinesia y biodisponibilidad de este fármaco. El primer estudio entonces que completó la fase de reclutamiento y obtuvo muy buenos resultados fue el Oral Fingolimó en pacientes pediátricos. Este fue un estudio contra otra rama terapéutica que fue el interferón beta 1A intramuscular y cumplió, superó, digamos, el Fingolimó a la rama de interferón en todos los objetivos. En la tasa anual de recaídas, en los pacientes que estaban libres de recaídas clínicas y en la ganancia de nuevas lesiones en las neuroimagens. Clara diferencia respecto del interferón beta 1A intramuscular. Respecto de los eventos adversos, había eventos en las dos ramas, pero los más significativos eran infecciones de la viaria superior, la leucopenia, que está asociada al mecanismo de acción del Fingolimó, infecciones del tracto respiratorio y una disminución del recuento de blancos, especialmente de los linfocitos. Todas estas asociaciones o eventos adversos que les menciono superaban a los que se pudiesen observar con interferón. Llamaba la atención, además, que describieron en seis pacientes, que era el 5.6% de la población, la presencia de convulsiones en el grupo que recibió Fingolimó. Y esto, digamos, que fue un hallazgo que aún no tenemos en claro. La linfopenia, en el estudio inicial, demostró que es rápida y se mantiene durante el tiempo que está expuesto el chico al Fingolimó. Esta linfopenia, que se mantiene en el tiempo, llega a valores que está entre 400 y 800 de linfocitos totales de recuento. Y en el estudio de seguimiento, los pacientes que recibieron interferón podían ser pasados al oral, a la Fingolimó, y ven en el segundo cuadro como las curvas rápidamente de tener un recuento normal, el grupo que estaba tratado con interferón, cae también su recuento de linfocitos cuando están expuestos al oral Fingolimó. Bueno, Fingolimó está aprobado por Food and Drug, que fue la primera molécula aprobada y también aprobada por EMA. Teriflunomide es el segundo oral que también completó el estudio, el Terikits. El año pasado lo presentó Tanusha Chitnis en el Atkins, fue un estudio doble ciego, este es el primer estudio pediátrico contra placebo, eran todos pacientes adolescentes, y el primer objetivo tal cual se diseñó era el tiempo a la primera recaída o a la primera resonancia activa y no se alcanzó significación estadística. Sin embargo, hubo una reducción del 55% en la aparición de nuevas lesiones y 34% versus placebo de riesgo de recaída. Sin embargo, como le indico, digamos, las diferencias con el placebo no fueron tan dramáticas como uno esperaría. Y en los efectos adversos hubo más incidencia de infecciones, de adelgazamiento de cabello, hubo dos casos de pancreatitis aguda que no se habían observado en el estudio en adultos y un caso de tuberculosis pulmonar. Pero Teriflunomide está aprobado por la Unión Europea, por la EMA, para el tratamiento de los niños con esclerosis múltiple recaída de revisión por arriba de los 10 años y su aprobación es la semana pasada, el 18 de junio de este año. Dimetilfumarato, sería el tercer oral, fue ensayado en dos estudios de fase 2 en una población más pequeña, 22 pacientes en el estudio inicial focus, que esencialmente, como abierto, demostraron si tenía algún impacto en la tasa de recaídas y fue un 32% de reducción con importantes efectos adversos. Los gastrointestinales en casi más de la mitad de los pacientes y el flushing, como tienen los adultos, en el 45% de los casos y es bastante incómodo para los chicos. Después hubo un estudio connected que es la prolongación, el follow de los pacientes del estudio anterior, 20 de los 22 pacientes ingresaron a la etapa connected y lo que se observó es que los efectos adversos se vieron en el 90% de estos chicos. Gastrointestinales se mantenían en un 40%, flushing se redujo un poco, 25% y el 20% de los pacientes mantenían recaídas clínicas. Natalizumab es un monoclonal, un anticuerpo monoclonal, tenemos más de 10 años de experiencia a través de la experiencia que inauguró Angelo Ghesi en Italia, con los multicéntricos que tienen los diferentes centros italianos contienen seguimiento de pacientes pediátricos con múltiple y Angelo fue publicando en 2010, en el 2012, finalmente en el 2015 la publicación de la corte de 101 pacientes que recibieron Natalizumab con excelente impacto clínico. Y Barbara Kornek de Austria también publicó en el 2013 una población de 20 niños expuestos a este monoclonal para el manejo de su esclerosis múltiple de alta actividad clínica. Tanto el trabajo de Kornek como el de Angelo del 2015 demostraron alto porcentaje de pacientes libres de recaídas. Es interesante ver que en el trabajo de Kornek tratamientos previos habían recibido el 95% de los chicos, así que fue un escalamiento esencialmente, pero en el trabajo de Ghesi 65% habían recibido otra molécula previamente, por lo tanto muchos de los chicos comenzaban Natalizumab como primera droga. El impacto también en la reducción de DSS y en la carga lesional en resonancia es importante y marcada. Y los eventos adversos no marcan demasiada diferencia con respecto al seguimiento en adultos. Por suerte no hemos tenido ni tuvo Angelo, ni ha tenido Kornek, ni nosotros en nuestra experiencia con Natalizumab, el mayor peligro al que tememos que es el desarrollo de una leucoencefalopatía multifocal progresiva, pero teniendo la posibilidad de seleccionar a los pacientes con el test sérico para ver el índice de JC, nos permite poner a los pacientes en este algoritmo y evitar esta complicación. Entonces en general lo que hacemos en nuestro centro es no ingresar a los pacientes cero positivos, porque los chicos tienen índices de positividad para el JC por arriba de 4 y 4.5, lejos de los índices que muestra el algoritmo. Este es el otro grupo de tratamientos crónicos preventivos de recaídas, sería el grupo de tratamientos dirigidos a los linfocitos B, esencialmente depresores de CD20, y rituximab, quizás la molécula más utilizada tanto en Europa como en nuestro medio. Es interesante el trabajo publicado en JAMA en el 2018 por Granvis, porque lo que ellos realizaron es el seguimiento en el tiempo de los pacientes que iniciaron tratamiento con rituximab y con el resto de las terapias, las inyectables, dimetilfumarato, fingolimodinatalizumab, y las curvas de sobrevida de estos tratamientos demostraron que cuando caen los inyectables fue por recaídas, el dimetilfumarato fue por recaídas, natalizumab fue por la seroconversión a positivos, y rituximab, vean cómo se mantiene en el tiempo porque casi los pacientes no dejan el tratamiento. Y el trabajo de Volmer, que es más reciente, del 2020, es un comparativo de diferentes tratamientos, la barra verde es la que representa rituximab y es la que mejor rédito tuvo con respecto a la reducción de las recaídas clínicas, de la demostración de actividad con contraste endovenoso en las resonancias, o la ganancia de lesiones en T2, o lo que se denomina el Composite, el impacto de Composite, en el que también el mejor rédito lo demostró el rituximab, seguido por natalizumab. En pediatría, entonces, rituximab es el que tenemos más experiencia, de hecho, el año pasado, Ángelo escribió este artículo, publicó, reunió la experiencia de varios expertos, entre los que incluimos nuestros pacientes del Garrahan, y fue la experiencia de rituximab en pacientes pediátricos con múltiple, y el uso de rituximab en otras patologías inflamatorias o desmininizantes. Pero también consideremos que Ocrelis está probado en pacientes adultos, hay un estudio fase 3 pediátrico que está iniciado, y Ofatumumab, que es otro monoclonal anti-CD20, completamente humanizado, hay también un estudio pediátrico que ya ha sido presentado y aceptado. ¿Cuál es la tendencia actual? Ha cambiado, si pensamos, hace más de 20 años, cuando iniciamos tratamiento con las medicaciones inyectables, acetato-glatiramer, interferones beta, teníamos una experiencia que fue muy buena en demostrar clara reducción en la carga de lesiones en resonancia o de presentación de recaídas clínicas, pero en el tiempo veíamos que seguía habiendo algún residuo de actividad neuroinflamatoria en las imágenes, y los pacientes mostraban reducción de recaídas, pero seguían mostrando recaídas clínicas. Y con gran parte de esos tratamientos es que María Pia Mato demostró el compromiso neurocognitivo. No sorprende entonces que la tendencia, como lo demostró Crisco en esta presentación en American Academy, del año 2016 en adelante, vean cómo la barra roja, que es el inicio de tratamiento con las nuevas moléculas, fingo, dimetilfumarato, teriflunomida, ocrelizumab o natalizumab, va superando progresivamente a la barra azul, que es la de los inmunomoduladores inyectables. Sin embargo, sigue abriendo un porcentaje de pacientes que siguen iniciando tratamiento con los inyectables. Pacientes menores de 10 años, muy probablemente, sigamos utilizando interferon o acetato-glatiramer. La publicación de Crisco del año pasado lo que demuestra no solo es esa tendencia en usar más las nuevas moléculas, sino ver cómo impactan, comparando el seguimiento en el tiempo, los inyectables contra los nuevos tratamientos. Y vean cómo la barra roja, que son las nuevas moléculas, demuestran poca ganancia de lesiones que refuerzan con gadolinio y de lesiones inflamatorias. Aumento de lesiones en T2 o aumento de tamaño de la carga lesional en T2, comparado con la negra, que son las drogas modificadoras de enfermedad inyectables. Esto sería una experiencia en una gran población norteamericana de niños con múltiple. La contrapartida es el trabajo de Erdal, publicado el año pasado, que es una población de Dinamarca, o sea, niños europeos, demostrando también cuál fue la tendencia de tratamiento, dependiendo del 1996 al 2005, 2006 al 2010, y la barra verde, que es después del 2011 hasta la actualidad, con mayor incremento de los niños que son iniciados su tratamiento con las nuevas moléculas. Por lo tanto, los tratamientos orales y endovenosos superan a los tratamientos inyectables, porque tienen mejor control de la actividad clínica y mejor control de la actividad inflamatoria en las resonancias magnéticas. Como conclusiones o recomendaciones o pensamientos finales, es que los estudios clínicos controlados finalmente se pudieron llevar adelante en pacientes pediátricos y demostraron el beneficio clínico con aceptables resultados en términos de seguridad. Los niños entonces actualmente que padecen esclerosis múltiple inician en forma temprana inmunoterapias de alto impacto, porque lo que tendemos es evitar la posibilidad de una injuria neuronal irreversible. El inicio temprano de estas modificadores de enfermedad de alta eficacia debiera reducir el riesgo de discapacidad funcional futura y evitar el compromiso cognitivo progresivo, aunque aún está pendiente evaluar si este impacto se observa viendo a largo plazo la experiencia con estas nuevas medicaciones. Pensemos que los niños y adolescentes que padecen esclerosis múltiple deben tener una vida actual, normal, plena y productiva y deben sostenerla para hacer su evolución durante la adultez y que esperamos que así sea sostenido en el tiempo. Les agradezco mucho la atención y estamos a disposición para contestar algunas preguntas. Muchas gracias. 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 Gracias.